En la clase de cálculo diferencial Analizamos funciones a todo dar Domiños y rangos por descubrir Gráficas nuevas por construir Comisas y chistes en la lección Aprendemos con cada explicación El profe Willy nos hace pensar Más allá del aula, más allá del lugar Oh, cálculo, nos hace soñar Con números y más Nos haces volar El profe Willy siempre es genial Nos llevamos universos en igual Con lápiz y papel comenzamos a crear Versiones y ecuaciones que nos hacen volar Problemas complejos resolvemos aquí Siempre hay algo nuevo que descubrir Con cada clase que pasa Nuestra mente se expande más Los números cobran vida, sí De, de la mano del profe Willy Oh, cálculo, nos hace soñar Con números y más Nos haces volar El profe Willy siempre es genial El profe Willy siempre es genial Nos lleva un universo sin igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!